Sé que volverás a mí, porque soy tu hombre, y tú mi mujer. Sé que volverás a mí, porque soy tu hombre, y seguro de que vas a volver. No me preocupes si te regresarás algún día, todavía existen mis recuerdos, sentan a tu amiga. Ya sé que aún sigue estando aquella fotografía, de la noche en que te conoce, que te besé, que a ti se muere. Acuerdo los besos que nos dábamos, que parecíamos dos locos bajo la luna. Eras mi gata Montún y yo tu lobo, y hicimos el amor en el paso de la noche oscura. Sabes, sabes que no puedes olvidarme, aunque lo intentes esa noche de pasión, no podrás borrar con más. Sé que me extrañas amor, sé que me vas a llamar, pero... Sabes, sabes que no puedes olvidarme, aunque lo intentes esa noche de pasión, no podrás borrar con más. Sé que me extrañas amor, sé que me pasa...